1995 fue un año marcado por dos crisis, la económica, la peor de la que se tenga registro en la historia de nuestro país a partir del error de diciembre y la separación y desaparición de Caifanes, que sin duda fue la mayor crisis en el rock mexicano de la que se ha tenido noticia hasta ahora y que puede considerarse como el error de San Luis Potosí, porque fue ahí donde se rompió el pacto de San Luis y entonces desapareció. Hoy en Primero Noticias me da muchísimo gusto presentarles de manera exclusiva el reencuentro de Caifanes y hacerlo con sus dos emblemas sentados en el mismo sillón, ya de cuates, ya dándose la mano, ya dando una entrevista juntos. Saúl Hernández, vocalista, y Alejandro Markovich, guitarrista. Muchísimas gracias a los dos. Saúl, Alejandro, ya se saludaron ustedes, pero ¿se pueden saludar delante de la cámara? Sí, para que quieran como danza, para la foto del recuerdo. ¿Cómo están? Estamos bien, estamos muy contentos, estamos muy contentos porque finalmente el corazón va guiando, ¿no? Las decisiones, los caminos. Y bueno, venos aquí con planes, con cosas, con... Son el plato fuerte del Vive Latino de este año 8, 9 y 10 de abril en el Foro Sol. Otra vez tres días Vive Latino, pero ahora juntos ustedes. ¿Qué pasó? Vámonos de atrás para adelante. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pararon? De adelante para atrás, la parte importante es por qué nos reconciliamos. Porque yo esto lo vivo más como una reconciliación que como un reencuentro de esa entidad que se llama, o se llama Caifanes. ¿Por qué nos separamos? Tengo una visión un poco borrosa, ¿no? De aquello. Porque sí, efectivamente, el corazón de repente te dicta unas cosas que pueden ser en su momento reales o verdaderas y el paso del tiempo te confirma que estabas equivocado, ¿no? Y nosotros hemos tenido que pasar 15 años efectivamente para entender qué es lo que nos estaba pasando en aquel entonces. O sea, yo quisiera explicar ahora qué fue lo que pasó. Pero lo digo que lo veo borroso porque no es justificable lo que en ese entonces nos dictó el corazón para separarnos. Y ahora lo veo con mucha más claridad. Me parece que las razones que teníamos para seguir juntos eran mucho más poderosas. Y en este momento estamos reconsiderando eso. ¿Qué los separó y cuáles eran esas razones que debieron haber atendido en el momento? Falta de comunicación. De experiencia. Falta de experiencia. Y de conocimiento interno. Creo que con este paso del tiempo nos hemos conocido más como personas. Uno madura. Inevitablemente. Y en ese momento el Nero del Volcán fue un disco, gracias a Dios, muy exitoso. Entonces había giras impresionantes y pues nosotros que venimos de una situación subterránea, ¿no? Los orígenes de todos nosotros vienen de ahí. Pues te enfrentas a una situación muy, muy grande. ¿Del ego? Pues yo creo que independientemente del ego, insisto, ¿no? Como la... quizá una visión que no teníamos, ¿no? Que nunca nos imaginamos que nos iba a pasar eso, además. Pero creo que la vida te da muestras, te enseña caminos, te da lecciones. Como digo, son zapes celestiales. Y al final como que pensamos que qué bueno que pasó, porque ha sido un proceso de aprendizaje impresionante. ¿Cómo empieza el reencuentro? ¿Cómo empieza la reconciliación? ¿En qué año? ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo se acercaron? ¿Cómo se va tejiendo lo que los lleva hasta esta mañana a estar sentados juntos? Pues fue muy, fue muy, bueno, muy cercano, en realidad. Saúl y yo nos juntamos a fines de noviembre, por primera vez después de 15 años. Este, no solamente de juntarnos, sino de hablarnos, de poder estrechar una mano. Y, por mi parte, pues, yo entiendo que lo que dice Saúl es correcto. Los caminos de la vida te van llevando, ¿no? En ese momento nos llevó a una ruptura que no entendimos en su momento. Después cada quien siguió sus caminos. Y en el momento que yo caí enfermo y fui intervenido quirúrgicamente de una aparición muy, muy seria. Un tumor. Un tumor en el cerebro. Este, pues, esto a mí me movió, por supuesto, el tapete. Y yo siento que también ahí se dio como la oportunidad de que nos acercáramos ya a nivel, a nivel espiritual, a nivel de corazón. Porque tú puedes seguir instalado en esa ruptura el resto de tu vida. Claro. ¿No? Y ahí se movió una fibra muy sensible. Y yo, este, pues, entiendo que el acercamiento de Saúl en ese momento tuvo que ver con eso. Con una, con decir, bueno, el ego, el éxito, todas esas cosas son, en ese sentido, superfluas, ¿no? Porque está la persona detrás de todo ese éxito, detrás de toda esa fama y reconocimiento. Pues está la persona con la que conviviste, compartiste y creciste y aprendiste, ¿no? Sí, definitivamente hay momentos donde no puedes mantenerte en una situación de distancia cuando, pues, cuando estás viendo que finalmente un compañero tuyo está en una situación muy grave, ¿no? Yo estaba en Ámsterdam y empecé a recibir correos. Yo no estaba muy enterrado porque no teníamos nada. Era cero relación. Digamos que socialmente estábamos muertos, ¿no? Entre nosotros dos. Y me impactó mucho el correo y ahí fue, como dice Alejandro, ¿no? Esa fibra que se toca. Inmediatamente traté de tener contacto y finalmente logré escribirle un correo a Alejandro antes de que entrara al quirófano de un apoyo. Le dije, aquí estoy, todo va a estar muy bien. Y mucha luz y no te preocupes, aquí estamos, ¿no? Entonces creo que ahí fue un inicio también, ¿no? Un acercamiento muy de corazón, muy humano. Y además creo que también un pequeño ejemplo también a todo lo que nos está pasando de una reconciliación social. Creo que Alejandro y yo vivimos esta situación y quisiera o me atrevería a compartirlo también nacionalmente a todos los mexicanos de tener ya un acercamiento a muchas cosas, ¿no? Que todo lo que estamos viviendo también es una falta de conciencia y muchas cosas que están pasando. Yo invito, así que a toda la nación, a que tengamos estos momentos de reflexión y tengamos esa reconciliación social. A que lo que no se pueden hablar se manden un correo. Y un correo puede solucionar el asunto, ¿no? Bueno, es que la palabra clave es conciliar, ¿no? Conciliar intereses, visiones. Siempre hay la posibilidad de llegar a un punto medio o a un punto que sea satisfactorio para las personas o para las mayorías. Y no enfrascarse en las posibilidades de ruptura, que son muchas. Vamos a pensar ahora, vamos a hablar un poco del, no le voy a decir del futuro, del presente inmediato, porque ya estamos a unos cuantos días. A nada, a dos semanas. ¿Ya ensayaron? Hoy. Hoy empiezan los ensayos. Hoy empiezan los ensayos. Sí. O sea, tú no sabes bien a bien cómo va la voz de acá, ni tú cómo va la guitarra de allá, ¿no? O sea, a lo mejor al rato dicen, no, yo no vuelvo a tocar con este, es un maldito. No, fíjate que ahí sí, digamos que la música no tiene la culpa, ¿no? Y yo estoy muy seguro de que la vamos a disfrutar y vamos a estar... De la operación saliste perfecto. Salí perfecto gracias al doctor Alfonso Arellano, que es un mago. Y yo no tengo ninguna duda en ese sentido. Saúl y yo nos encontramos musicalmente, espiritualmente, hace muchos años, en el año 84. Sí. Cuando formamos un grupo anterior a Caifanes. Es raro. Un grupo de culto que se llamó Las Insolitas Imágenes de Aurora. Y hubo magia. Desde el primer acorde fue así como... De estas cosas que no se pueden describir con palabras y que no se pueden incluso tramar, sino que simplemente se dan. Yo creo que eso, incluso después de 15 años de ruptura, eso sigue intacto. Van los originales Caifanes, ¿correcto? Sí, está Diego, Alfonso, Sabo, que les mandamos un abrazo. Nos vemos al ratito, chicos. Despiertan. Y sí, sí. Van los originales. Y luego, ¿qué? Porque mucha gente se pregunta, ¿van a seguir? O es nada más para Viva de Latino y creo que tiene un concierto ahí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que viene? ¿Ya se van a quedar? Porque al mismo tiempo, Alfonso y tú están sacando producciones como solistas, ¿no? Sí, Jaguares está en una pausa para precisamente explorar cada quien sus caminos personales. Mi disco sale el 4 de mayo, más o menos, se llama Remando. Alfonso también tiene su proyecto y creo que es muy sano de repente tener estos caminos para orearte la cabeza. Y Jaguares entrará al estudio eventualmente, ¿no? Yo considero todo este momento como un reconocimiento de territorio. Hace muchos años que no nos vemos, hace muchos años que no tocamos juntos. Hace muchos años que no compartimos ni siquiera algo, ¿no? ¿Van a grabar disco? No, esto nada más van a ser un par de conciertos. Y de ahí ya nosotros decidiremos los cinco, ver cómo nos sentimos, cómo está el diálogo. Porque también queremos ser bien honestos, ¿no? Y no caer en esa presión de que, bueno, ahora se juntaron, viene todo el rollo mediático, y que el dinero, y que la cira... No, es más una situación honesta, es decir, aquí estamos, surgió la posibilidad de juntarnos. Sábado nos sacó un susto horrible también, tuvo un paro cardíaco el año pasado. Desafortunadamente salió de volada, pero hay que empezar como a acomodarte, ¿no? En el asiento. Muchísimas gracias por venir, Saúl, Alejandro. Bienvenido siempre a este estudio. Enhorabuena con el ensayo del ratito. Que exista y que prevalezca esa comunicación desde el primer acorde. Y la magia. Y bueno, los estamos viendo en Vive Latino, y ojalá sigan, ojalá sigan mucho rato. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenido, es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación en el marco de este anuncio. De su reencuentro, de su reconciliación. No se vaya, despuesito de la pausa le tendremos esto.